Disculpame por su molestia especial Por creer que la ciudad salió en la luna Viví en una cabra de cristal Pero hoy quiero volar por ninguna Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dije que ocurriera una aventura De reúna de guardar el corazón Mi única intención es tuya Cuando antes se mueran con la voz Se te sentaré de él A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver, vamos a ver, vamos a ver Atiéndeme, no quieras darme explicación Yo dije que ocurriera una aventura De reúna de guardar el corazón Mi única intención es tuya Cuando antes se mueran con la voz Cuando antes se mueran con la voz Cuando antes se mueran con la voz Mi única intención es tuya Cuando antes se mueran con la voz ¡Gracias!